Los 14 campeones del mundo que han jugado en la Liga MX. La Volpe es uno de ellos. ¡Campeteros! Hay que ser honestos. La Liga MX no es una liga top a nivel mundial. Quizá en el continente sí es de las mejores, pero a nivel internacional aún estamos debajo de grandes en ligas que se llevan enormes figuras del fútbol mundial. Pero esto no ha quitado que campeones del mundo hayan llegado a jugar dentro del fútbol mexicano. Así que esta vez les presentaremos 14 futbolistas que fueron campeones del mundo y jugaron en la Liga MX. Número 14. Cautiño. Antonio Wilson Vieira Honorio, mejor conocido como Cautiño, fue campeón del mundo en 1962 con Brasil y se convirtió en el mejor socio de pelea en el Santos de Brasil. Aunque en el Mundial del 62 no pudo jugar ningún partido por una lesión, el entrenador lo llevó para que se coronara con la verde-amarela. Fue en 1971 cuando llegó a los rojinegros del Atlas, aunque pasó sin pena ni gloria y solo jugó un año con el equipo tapatío. Número 13. Babá. Otro brasileño de muchos que aparecerán en este conteo gambeteros. Vaya que fue bicampeón del mundo gracias a los títulos conseguidos de Suecia en 1958 y Chile en 1962. Lo curioso es que después de la lesión de Pelé, Babá se convirtió en el goleador de Brasil con 4 goles en el Fútbol Mundial de Chile. Fue en 1964 que llegó al fútbol mexicano para jugar con el América y ganó dos títulos con las Águilas, el Torneo de Liga y la Copa México, ambos en 1965. Número 12. Luis Islas. Campeona con Argentina en el Mundial de México 86. Probó suerte primero con Toluca en 1996 con los Diablos Rojos del Toluca, pero salió del equipo tan solo un año después. En el año 2000 volvió a probar suerte en el fútbol mexicano con León, donde jugó hasta el 2002 con la fiela. Número 11. Didi. Considerado uno de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos, ganador de los Mundiales 58 y del 62, y que jugó en equipos como Real Madrid y Fulminense, Didi tuvo un paso muy discreto en el fútbol mexicano con los Tiburones Rojos del Veracruz en 1966. Número 10. Oreco. Siguiendo con los campeones del Mundial de 1962 con Brasil, Valdemar Rodríguez Martins, mejor conocido como Oreco, llegó al Toluca para conseguir dos títulos de Liga en 1967 y en el 68, es decir, los dos primeros títulos que consiguió en su historia el equipo del Estado de México. Número 9. Edu. Jonás Eduardo Américo, mejor conocido como Edu, festejó ser campeón del mundo en 1970. Aunque tuvo un papel secundario en este Mundial, el brasileño llegó al fútbol mexicano con los Tigres jugando entre 1977 y 1983 con los Felinos, equipo con el que desafortunadamente no pudo ganar nada. Número 8. Sergio Almirón. Campeón del mundo del 86, Sergio Almirón llegó en el 89 a los Tigres, pero no dio mucho de qué hablar con los Felinos y regresó al fútbol argentino, donde finalmente se retiró en Talleres de Córdoba en 1995. Número 7. Bebeto. Uno de los primeros fichajes que hicieron mucho eco en el fútbol mexicano fue Bebeto, campeón en el Mundial de Estados Unidos 1994 y llegó al fútbol mexicano de la mano de los Toros Neza en 1999. A Bebeto le tocó de todo en la Liga MX, asaltos, un sismo, fue separado por la directiva y demás cosas que hicieron que el brasileño solamente jugara 8 partidos con el equipo para marcharse al fútbol de Japón. Número 6. Ricardo Lavolpe. Histórico del fútbol mexicano, aunque algunos no lo quieran aceptar. El Bigotón formó parte de la Argentina Campeón del Mundo en el 78, llegando al siguiente año al Atlante y terminó su carrera en el 83 con el Wax Tepec. Después de su retiro, Ricardo Lavolpe se convirtió en uno de los entrenadores más representativos que ha habido en el fútbol mexicano, llegando a dirigir a la selección mexicana en el Mundial del 2006 en Alemania y en donde dejó una enorme escuela para muchos entrenadores. Número 5. Mauro Ramos. Volvamos con los campeones brasileños en los Mundiales de 1958 y de 1962. Este último fue el capitán de la Verde Amarela. Ramos llegó al fútbol mexicano con los Diablos Rojos del Toluca en 1968 y donde compartió vestidor con Oreco, futbolista que ya mencionamos en este contexto. Número 4. Florento Van. El último gran fichaje en el fútbol mexicano, Florian Tava, llegó a los Tigres apenas el año pasado después de ser campeón con Francia en Rusia del 2018. Si bien en un principio el francés dio mucho de qué desear por el pobre fútbol que mostró, en la actualidad es uno de los mejores futbolistas del equipo felino, siendo pieza fundamental de Miguel Herrera en el presente clausura 2022. Número 3. Claudio Borghi. Perteneciente a esa camada que tocó la gloria en México 86, Claudio Borghi llegó al fútbol mexicano en 1994 para jugar con los Correcaminos, equipo que actualmente juega en la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, en donde no tuvo regularidad, tema por el cual decidió salir rumbo al Colo Colo de Chile y en donde se convirtió en un jugador importante. Número 2. Oscar Ruggeri. Siguiendo con los campeones de México 86, Oscar Ruggeri llegó al fútbol mexicano con las Águilas del América en el 92. Con el equipo azul crema se convirtió en campeón de CONCACAF en ese mismo año, pero en el 93 regresó a Argentina. Ruggeri también probó suerte como técnico en el fútbol mexicano con América, Chivas y Tecos. Número 1. Ronaldinho. Quizá el que muchos de ustedes recordaban, gambeteros. Ronaldinho llegó de manera sorpresiva con los gallos blancos de Querétaro en 2015, después de una enorme carrera siendo el mejor del mundo, campeón en Corea-Japón 2002. Ronaldinho llegó como refuerzo de Querétaro, pero prácticamente fue ovacionado en todos y cada uno de los estadios que el brasileño llegó a pisar el fútbol mexicano. Diño fue relegado por Víctor Manuel Bucetich y logró conseguir el subcampeonato del clausura 2015. ¿Y ustedes gambeteros sabían que estos 14 cracks que fueron campeones del mundo jugaron en la Liga MX? Los leemos en los comentarios.